Medellín, todos por la vida. Hola, mi nombre es Liliana del Valle, soy maestra de preescolar de la institución educativa Villa Flora. Hace 15 años soy maestra y trabajo con investigación para los niños, con los niños y las comunidades de la ciudad de Medellín. Bueno, el premio que acabo de recibir es una pasantía internacional a República Dominicana. Tuve la oportunidad de participar en las experiencias como maestra de educación inicial en lenguaje y matemáticas y en todo el país. La mía fue seleccionada como la experiencia significativa destacada y me hizo acreedor al premio por parte del Ministerio de Educación Nacional, la Organización de los Estados Euroamericanos y MERCOSUR. Medellín, todos por la vida.